¡Gloria, la hija del sol! ¡Gloria, la hija del sol! ¡Un agradecimiento! ¡Porque no hay que brilla el festival! ¡Y aquí en la iglesia nos cantó en el campo! ¡A ver cómo está mi gente! ¡A ver desde la camisa! ¡Desde la camisa vamos a ver a todos! ¡Uno de los éxitos de Gloria! ¡Uno de los éxitos de Gloria! ¡Con todo el cariño de Ecuador! ¡Estamos acompañados por el mundo! Con esta inspiración Que está desde el corazón De niña, de niña Tú me has alineado Mamita, tú me has alineado Conmigo, mamita Tus canciones de amor ¿Cuándo estuve en el mar, mamita? Tú me has alineado, mamita ¿Cuándo estuve en el mar, mamita? Tú me has alineado, mamita Para ti, maticita Muchas y una estás presente Para todas las maticitas De el calor y el mundo estero A ver, mi gente Desde la camisa Y cómo no A todos los que están presente aquí Saludos cordiales Y tuya de las misiones No puedo decirle a tu lado Que el destino de la vida 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 ¡Gracias! 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 A ver aquí gente migrante que en el lugar que estemos nos dejemos nuestra vecinidad nuestro idioma aquí estamos ¡Arrucasamente! ¡Gloria! ¡La hija del sol! ¡Gloria! ¡La hija del sol! ¡Gloria! ¡La hija del sol! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡La hija del sol! 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 ¡Gloria! 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 Para mí un rato Dices que te vas Dices que te vas Es mi pobreza amor Pues si es así Te dejo libre Vente Con sentimientos que me hay Dices que te vas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos muy lejos para no volver! Tus padres me odian, pero hoy no me quieres Mis padres te odian, pero no se me llaman ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos muy lejos para no volver! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos muy lejos para no volver! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos muy lejos para no volver! ¡Vámonos conmigo! 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 ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos muy lejos para no volver! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos muy lejos para no volver! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos muy lejos para no volver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!